En terreno el alcalde Emeterio Carrillo, acompañado de los directores de Dideco, DIRMAO, Seguridad Pública, SECPLAN, Operaciones y Funcionarios Municipales, sostuvo una importante reunión con dirigentes de Población Quinto Centenario. En la oportunidad, el jefe comunal señaló que la reunión fue muy provechosa donde se analizaron algunas peticiones de los vecinos que el municipio ya se encuentra trabajando y se informó de otras acciones que la Casa Edilicia lleva adelante. Bueno, aquí estuvimos reunidos con tres juntas de vecinos y con otras organizaciones de la Quinto Centenario, viendo distintos aspectos de lo que pasa acá en este sector. Vimos temas de basura, temas de alumbrado público, lomos de toro, mejoramiento de la sede social, varias situaciones que hoy día se presentan como un desafío que tenemos que enfrentar. Algunos de ellos ya están en procedimiento, por ejemplo, el proyecto del mejoramiento de la sede social, ya estamos sacándole el permiso a la dirección de obra para presentarlo a fondos regionales para un mejoramiento y una conservación integral de este espacio, especialmente la de Chumbre. Les informamos del proyecto de alumbrado público que ya mañana va a ser presentado a la subteria para su financiamiento, también que ya tenemos en curso un proyecto de lomos de toros para este sector. El tema de la basura, que coordinamos dos días de trabajo acá para justamente hacer una especie de patio limpio, porque a ellos les tocó una fecha bastante incómoda, fue en el periodo de fiestas patrias, por lo tanto la gente estaba en otra y no se preocupó del patio limpio, así que vamos a repetirlo acá por esa circunstancia, que va a ser el día 30 y 31 de octubre. Así que todos los temas que pudimos ir a conversar ya están abordados, lo estamos trabajando. El pintado de los pasos peatonales, ya hoy día en la mañana dimos una instrucción a nuestra dirección de tránsito para que tanto en el sector de la Escuela Sociedad de Socorro como en la Carlos Condel se haga el pintado de todos los pasos peatonales para resguardar la seguridad de nuestros estudiantes. Así que ha sido una reunión muy interesante, muy amena, donde hemos generado una agenda de trabajo con nuestros dirigentes sociales y que con cada una de las direcciones iremos abordando para encontrar las soluciones. Por su parte, Verónica Barría, dirigente de la Junta de Vecinos Nuevo Porvenir, valoró la presencia del alcalde Meterio Carrillo en una reunión que señaló fue muy importante para los vecinos del sector. Se llegó al acuerdo de sacar basura, recoger autos que están abandonados en las calles, los lomos de toro, la seguridad y todo eso. Varios acuerdos. ¿Ustedes quedaron conformes con que el alcalde haya venido y les haya dado soluciones? Sí, quedamos conformes porque nos damos cuenta que las necesidades que necesitamos están todas para realizar el avión, para entregar seguridad y todos los lomos de toro y todas esas cosas por el tema de los vehículos. ¿Y esto cómo ayuda a los vecinos? Le ayuda en harto, en harto sobre todo sacar los vehículos que están abandonados en las calles, que molestan cuando vienen los camiones de basura, la basura que está tirada en la calle, los pastos que dejan cortados. Está muy bien. De esta manera continúa el trabajo en terreno por parte del municipio, con la idea de reunirse con las organizaciones de Osorno y en conjunto buscar las soluciones a sus problemáticas en beneficio de la comunidad.